Cosas que te recomiendo hacer en Huatulco 1. Recorre las vallas de Huatulco en Lancha, las cuales son nueve y mis favoritas son la valla de Santa Cruz, que cuenta con tres playas y también ahí se encuentra el embarcadero. La valla de Chagüe, que cuenta con una marina de yates de lujo y un lugar increíble para ver amanecer. La valla de Maguey, que cuenta con aguas muy tranquilas de tonalidades verdes y azules. Y la valla de Tangolunda, la cual es la principal zona hotelera del municipio. 2. Visita las cascadas mágicas de Copalitilla, las cuales están a una hora y media de Huatulco. 3. Conoce la capilla de la Santa Cruz, el cual es un punto muy religioso para los habitantes de este lugar. 4. Sube al mirador del faro, donde apreciarás vistas increíbles de las bahías de Huatulco, al igual que atardeceres increíbles. 5. Tómate la foto en las letras de Huatulco, que están en la carretera rumbo a Tangolunda. 6. Admira la pintura de la Virgen de Guadalupe más grande del mundo en la iglesia de la Crucecita.